Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partidazo hoy del Barcelona contra el Manchester City, amistoso por la ELA Y todo el mundo va a estar pendiente del duelo Lewandowski vs Erling Haaland Se espera un partido abierto y con muchos goles, en definitiva, puro espectáculo Pues bien, Pep Guardiola acaba de confirmar un auténtico bombazo para el Barcelona Se trata de nada más y nada menos que del fichaje del crack portugués Bernardo Silva Una fuente deportiva muy cercana al club acaba de afirmar que Guardiola ha confesado a la cúpula del Barça Que Bernardo Silva no va a ser traspasado en este mercado veraniego al club catalán Sino más bien, el fichaje se va a concretar y se va a cerrar para el mes de enero Es decir, en el próximo mercado invernal Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por el partido de hoy Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo